Mi nombre es Paloma Abad y soy bióloga. Mi nombre es Diego Sierra y soy farmacéutico. Mi nombre es Paola Martínez y soy graduada en International Business y Marketing. Mi nombre es Ander Pastor y soy bioquímico. Mi nombre es Yolanda Ramos y soy veterinaria. Mi nombre es Iván Escobar y soy biotecnólogo. Estamos trabajando en la industria farmacéutica. Yo soy MSL de Enfermedades Infecciosas en Pfizer. Soy Oncology Commercial Process Expert en Novartis. Soy EMEA Sourcing Specialist en AVI. Soy Marketing Specialist en la Unidad de Vacunas e Inmunoterapia de AstraZeneca. Soy Business Analyst en ELIF. Soy Commercial Excellence Specialist en Novo Nordisk. Disfruto trabajando en un sector altamente tecnológico y que invierte 1 de cada 5€ de todas las inversiones en I+.D. de la industria española. Es un honor trabajar en un sector igualitario donde hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades. Me encanta trabajar en una industria donde el 53% de la plantilla somos mujeres y el 45% pertenece al comité de dirección. Yo apuesto por un sector comprometido con el medio ambiente. Me apasiona trabajar en la industria que busca soluciones al cáncer, el Alzheimer o la ELA. Me siento seguro en un sector donde el 93% de los contratos son indefinidos. La industria farmacéutica está buscando perfiles como el tuyo. La industria farmacéutica está buscando perfiles como el tuyo. Gracias.